Ok amigos, bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección Casi No Ando Can De Vir El día de hoy tenía pensado hacerles un rico sofá Pero como podrán ver, olvide los ingredientes Así que vamos a improvisar y a usar lo primero que encontré Aquí vamos Sí, sin lugar a dudas Es el mejor plato que he preparado en mi vida Sí, sin lugar a dudas, es el mejor plato que he probado en mi vida Lamentablemente nuestro cocinero no contaba con el estómago apropiado para este plato Pero nada de eso hubiese pasado si él antes hubiese jugado Soviet Kitchen Soviet Kitchen es un juego cooperativo para 1 a 6 jugadores desde los 12 en adelante Y con partidas que duran alrededor de 20 minutos Este juego se ambienta en la antigua Unión Soviética Donde los soldados han regresado de la guerra y tienen mucha hambre El único problema es que hay una gran escasez de alimentos Así que los jugadores tendrán que elegir entre estas cartas con diversos ingredientes Algunos menos comestibles que otros para lograr hacer el plato requerido La mecánica del juego es bien simple y creativa Esto se juega mediante una aplicación de celulares en el cual puedes elegir diferentes modalidades Modo historia, modo desafío o modo línea Cada partida consiste en que te saldrá un plato para realizar Previamente los jugadores sacarán cartas al azar del mazo para hacer su mano Dependiendo de cuántos jugadores estén jugando Para jugar un ingrediente deberás mostrar el código QR que hay al reverso de cada carta A la cámara frontal del celular Los ingredientes se eligen seguro en el color del alimento en el plato Y según su nivel de toxicidad Hay otros ingredientes que tienen habilidades especiales De los cuales también hay que tener mucho ojo Una vez jugados los ingredientes La aplicación te mostrará qué tan cercano al color del plato llegaste Y qué tan tóxica quedó la comida Según cómo te haya ido Ganarás rublos si tuviste éxito O perderás una de tus vidas si el plato quedó malo Como el muchacho De hace un momento Este es un juego completo e innovador Ya que es diversión asegurada para jugarlo solo o en buena compañía Tiene un alto nivel de rejugabilidad por sus diferentes modalidades En el cual puedes jugarlo una y otra vez Sin aburrirte Y solo se necesitan las cartas y un celular Con carga ojalá No vaya a pagarse la mitad de una partida Y esto es Soviet Kitchen Si quieres saber más sobre este juego Te invito a ver una partida en el canal de Devirtv Mi nombre es Cristóbal Y espero verte en un próximo capítulo de En Pocas Palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!